Cómo me apena el verte llorar Toma mi mano, sientela Yo te protejo de cualquier cosa No llores más, aquí estoy Frágil te ves, dulce y sensual Quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es ridrumpible No llores más, aquí estoy En mi corazón Tu vivirás Desde hoy serás y para siempre amor En mi corazón No importa qué dirán Dentro de mí estarás Siempre No pueden entender nuestro sentir Ni confiarán en nuestro proceder Sé que hay diferencias más por dentro Somos iguales tú y yo En mi corazón Tú vivirás Desde hoy serás y para siempre amor No escuches ya más La verdad Tendrás que aguantar Tendrás que aguantar Entenderán Lo sé Lo haremos Y juntos Y juntos pues En mi corazón En mi corazón No sufras No sufras Dentro de mí estarás 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 Siempre 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 Aquí siempre Siempre Para ti estaré siempre 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 y por siempre Solo mira a tu lado Solo mira a tu lado Solo mira a tu lado Yo estaré siempre Lo sé Y juntos Pero no 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 Gracias por ver el video.